Hola amigos Robloxianos, bienvenidos a un vídeo más de ítems gratis para nuestro avatar de Roblox, la experiencia Tewise nos trae un nuevo ítem, ay 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 ay, es este cabellito super picardo, corran a conseguirlo. Entramos a la experiencia Tewise enlaces en la descripción de este vídeo y en mensaje fijado. Amiguitos para cazar este ítem debes de ser un Robloxiano veloz y ágil ya que hay que buscar un objeto en todo el mapa de Tewise y al ver muchos usuarios esto se pone difícil. Tenemos en la parte de abajo una especie de aparato como un Jajaja, oh miren, le doy clic 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 y más clics al detector de objetos y no sirve porque será. Bien esto sucede porque ya no hay objeto que buscar en el mapa ya otro usuario lo encontró y tenemos que esperar a que aparezca nuevamente en el mapa, de una les digo que los objetos cambian de posición, algunos los verás por la playa, al inicio del mapa, en el muelle, así que tienes que andar dando vueltas, pero como sé que ya hay un objeto en el mapa, cuando ya esté el objeto en el mapa aparecerá así, damos clic al detector, y hay que buscar el objeto. Cuando encuentres el objeto, mantén presionado la tecla E, y voilà, nos saltará el emblema y tenemos nuevo ítem en nuestro inventario de Roblox totalmente gratis. Y bueno amiguitos Robloxianos, eso sería todo por el video de hoy, si te ha gustado el video no olvides dejar ese poderoso super like azote, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte, nos estamos viendo muy pronto, chau chau. Gracias. 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 Gracias.